El oficial de información en todas las unidades tiene varias secciones. Una de las secciones es la sección de prensa. En el área de prensa, netamente, el análisis periodístico, que nos permite realizar la síntesis informativa o recibir información, analizarla y procesarla para tener datos que permitan dar a los altos manos de la institución información que les permita tomar decisiones. Producción periodística, que se ve reflejado en los productos que nosotros sacamos, libros, revistas, periódicos. Producción audiovisual, que de la misma manera, conjugando el análisis y la producción periodística, nos permite sacar videos en datos para radio o productos para radio. Y los tres conjugados que nos permiten realizar coordinaciones con los medios de comunicación para poder salir en medios radiales, medios escritos o medios de comunicación en televisión. Pero ¿para qué escuchan todo esto? ¿Para qué lo escuchan ustedes? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la dirección de información? Pues bien, lo que han escuchado hasta ahora es lo que realizamos nosotros. Lo que van a ver de aquí en adelante es lo que necesitamos de ustedes. Que es el insumo, la información que necesitamos de ustedes para que podan hacer posible todas estas actividades. Para empezar, vamos a ver cómo es una relación laboral con la prensa. Todos tenemos amigos. Y por ahí tenemos algún amigo que es periodista, que trabaja en algún medio de comunicación. Y por cierto, puede ser favorable. Nos pueden decir que hay que trabajar para sacar alguna información, algo, muy bien. Lo canalizamos a través de la dirección de información y sacamos algo bonito. Pero, ¿qué pasa cuando el amigo tiene una información que no es a favor de la institución, de la imagen institucional? Pues bien, en ese caso, la relación laboral de prensa con los medios de comunicación debe estar basada por la decencia. ¿Qué significa esto? Que debemos estar comprometidos los medios con la ética, la ética del periodista y la fuerza aérea con los valores, ¿no? Que viene a ser la parte de la ética del periodista, los valores institucionales de nuestro personal. Debemos inculcar bajo estos valores, demostrar nuestro profesionalismo, nuestra dedicación y ellos, obviamente, su compromiso, ellos trabajan, los medios de comunicación trabajan y buscan la información 24%. Es decir, los siete días de la semana, 24 horas. No pagan. Nosotros, nuestra dedicación que nos permite, que nos pide estar inmersos en nuestras actividades para contestar el teléfono cuando haya algún caso que vaya a meñar la imagen institucional. Bueno, ellos, los medios, hacen una búsqueda de información que les permita tener una noticia que puede ser un reportaje, una entrevista, ¿no? Pero por sobre todo, que sea premisa. Mientras ellos tienen esta búsqueda, nosotros debemos demostrar transparencia, ¿no? La institución debe ser transparente. Ellos deben ser objetivos. Deben buscar la verdad. No parcializar, no parcializar información por una causa, sino buscar la verdad, buscar cuál es la realidad de la situación. Nosotros tenemos la imparcialidad. Nosotros no podemos parcializarnos. No, porque somos fan, vamos a defender una postura que está, de repente, mala, ¿no? Errónea o una actividad ilegal. No debemos ser imparciales. Entonces, ellos buscan un reportaje, una entrevista que sea primicia y que les signifique una noticia. Nosotros, bajo el respeto de la democracia, que implica también la libertad de expresión y todo ello, debemos decir o trabajar siempre bajo la verdad, de acuerdo a la realidad. Y esto, para nosotros es información, para ellos es noticia. Y toda actividad que realizamos en la Fuerza Aérea es noticia para ellos. No solamente las actividades operativas, las actividades también administrativas. El día de ayer me preguntaba un capitán, me preguntaba, pero mi unidad que se encarga de recibir y dotar de uniformes, ¿no? ¿Qué cosas puedo sacar a los medios de comunicación? Pues bien, toda actividad tiene un proceso de cambio, ¿no? La mejora de una implementación de un sistema para llevar un buen control en este proceso de recibir uniformes y invitarlos al personal puede ser usado como noticia. Solamente hay que saber enfocar cuál es la noticia que nosotros queremos dar. Otra de las actividades que realiza la prensa es los comunicados oficiales. Como ya todos hemos escuchado, todos nosotros, desde las unidades, el oficial de información, la línea, el comandante general y hasta el Ministerio de Defensa, forman parte de este sistema de información. Bueno, queremos sacar un comunicado oficial, ¿qué es lo que pasa mayormente? Tenemos, lo que pasa normalmente es que los medios de comunicación reciben una información que pueda afectar a la imagen institucional, ¿no? O que deba ser respondido inmediatamente por la dirección de información, por la institución. Pero, ¿qué pasa? Cuando ellos nos dicen directamente a nosotros, tenemos, tenemos esta información, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió con un cadete que se fue de baja por un tema médico, muy bien, los medios de comunicación recibieron la denuncia de este cadete y se lo pintó a los medios de comunicación como manera de protesta y, ¿qué pasó? Los medios de comunicación nos llamaron a nosotros. Nosotros no teníamos conocimiento de eso. Pero cuando quisimos reaccionar y aceptar la opinión de la Fuerza Aérea, cuál es la posición de la Fuerza Aérea, ya era muy tarde. Lo que nosotros tratamos de evitar es eso. Y lo que tratamos más bien de sacar es un comunicado oficial que contrarreste esa denuncia, una denuncia pública. Muy aparte de que este caso lleva a un proceso legal, esta denuncia pública se dio a conocer por los medios de comunicación. se logró contrarrestar en cierta medida, gracias a que tenemos amistades en los medios de comunicación y nos advirtieron de esto, pudimos tomar medidas para contrarrestar ello y en cierta medida no fue tan escandaloso, pero sí se dio a conocer. Entonces, lo que no queremos es que los medios de comunicación, que la opinión pública tomen justamente eso, opiniones de personas, de individuos que no tienen nada que ver con la institución o que están dentro de la institución, pero quieren, por hacer daño a un oficial en particular o a un personal en particular, hacen daño a la imagen institucional. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son las funciones del oficial de información, pero en el área de edad. Muy bien, dentro de las funciones del oficial de información tenemos que debe organizar los eventos protocolares, militares, efemérides, cuando sea necesario. Esto que nos va a permitir tener material informativo que nos permita mandar a la ADIMIA una información completa. que podemos tener a la mano los discursos, los guiones, volantes en las actividades que realizamos y los programas que se realizan en cada una de estas actividades. Informar a la ADIMIA sobre el aporte al país y a la institución en la defensa, el desarrollo y asuntos civiles. Muy importante esto, no queremos que nos envíen las celebraciones de cumpleaños en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo. Esto no nos va a servir de mucho. Lo que necesitamos es de qué manera la institución se ve fortalecida con la actividad en cada unidad. Esta información debe ser emitida máximo 24 horas después de esta actividad con la atención e inmediatez de vida. ¿Por qué? Porque después de esto ya la actividad que fue realizada el día lunes, hoy ya no es noticia, ya no me sirve publicarla. Remitir el detalle de acontecimientos en notas informativas. No se les pide que se vuelvan unos señores periodistas y sepan reaccionar de manera periodística. Simplemente lo que necesitamos es datos, que nosotros vamos a recibir esos datos, datos, obviamente que estén completos, para poder nosotros redactarlo de manera periodística, para poder publicarlo. Esta información debe llevar una numeración de esta información para su control y debe estar obligatoriamente acompañada de imágenes, fotografías de lecho, en formato digital y con adecuada resolución. Pero, ¿cuáles son estos datos que nosotros necesitamos? ¿Cuál es la información que necesita la dirección de información para que mi nota pueda ser publicada y pueda llegar y pueda generar el impacto que yo quiera? Muy bien, para esto, la nota debe responder, o estos datos deben responder ciertas preguntas. De esta manera vamos a estar convencidos de que la información que yo estoy llevando está completa. Debe responder cuatro preguntas básicas, que dicen ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo y dónde? Y estas preguntas van a calar. Por ejemplo, como vemos en el I-Mar, ¿qué se realizó aquí? Nadie sabe, un avión que se estirió, ¿están levantando un muerto? No, no es así. Este es un avión que, el primer avión que se puso en el parque aeronáutico en Piula. Ok, lo estaban levantando con grubo para ponerlo en su pedestal. Muy bien, el primer A-37 puesto en un parque aeronáutico, el primer parque aeronáutico en una provincia, ¿no? ¿Y por qué se hizo? El qué, va a jalar el por qué. ¿Qué se hizo? La instalación del primer avión del parque aeronáutico en Piula. El primer parque aeronáutico, el primer parque aeronáutico que hay en una provincia de esta magnitud. ¿Por qué? Porque teníamos un convenio con la municipalidad de Piula, ¿no? Bajo este convento se realizó este proyecto terminando en un parque aeronáutico. ¿Quién? ¿Quiénes intervinieron? El ala aérea número uno a través de libros que recibió los aviones, ¿no? Y estos fueron donados a la municipalidad de Piula. ¿Y este qué va a jalar el para qué? ¿Quién? El ala aérea número uno con la municipalidad de Piula. ¿Para qué? Para embellecer la provincia de Piula, para tener otro centro donde podamos generar turismo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se realizó el traslado? ¿Cómo realizaron este proyecto? ¿Bajo qué medidas se realizó esto? ¿Cómo? Vía aérea, vía terrestre. ¿Y cómo va a generar el cual? ¿Y cuánto generó este movimiento? No. Este movimiento no generó gastos a la institución. Todos los gastos fueron cubiertos por la municipalidad de Piula. ¿De dónde? ¿Dónde se realizó la actividad? La actividad se realizó en el departamento de Piula, provincia de Piula, distrito de Castilla. ¿Y cuándo? ¿De dónde va a jalar el cuándo? ¿Cuándo se realizó? Si ya sabemos que es en Castilla, ¿cuándo se realizó? Bueno, se realizó desde enero de 2014 hasta su inauguración, que fue en marzo de 2015. Ok. Seguimos con las funciones de la oficina de información. Deben preparar notas informativas de eventos importantes, de interés masivo, económicamente fuertes. Que haya generado alguna economía en la institución. De interés humanitario. Esto jala mucho el interés de los medios de comunicación. O de trascendencia institucional. Debiendo registrar los acontecimientos en fotografías y o videos. Como vemos aquí, la imagen nos dice se realizó en un desfile aéreo hacia el público en general. ¿Y el público cómo está? ¿Molesco? No. Está feliz de ver sus aviones, sus helicópteros, de ver este desfile. Y quieren ver la imagen hasta pareciera que quieren llegar a tocar el helicóptero, ¿no? En caso de crisis que pueda dañar la imagen institucional, debe coordinarse con el comando la inmediata comunicación con la dirección de información para una oportuna respuesta ante los medios de comunicación. Vale decir, si tenemos algún caso en alguna unidad de delitos, accidentes o incidentes graves, conflictos con la población y falsas acusaciones, entre otros, que pueda dañar la imagen institucional, debemos comunicarlo inmediatamente a la dirección de información para poder contrarrestar, tomar medidas de que esta información sea, tal vez no sea publicada, o tal vez sea publicada, pero con la versión de la Fuerza Aérea, con lo que la Fuerza Aérea opina al respecto. Debemos proporcionar documentos, movilidad, permisos o cualquier apoyo a la dirección de la información. Esto en caso de solicitud de alguna información o cuando estamos visitando cada una de sus unidades, debemos tener el permiso de ingresos, la autorización y la facultad de poder llegar a ciertos documentos que nos permitan poder formar bien la estrategia de comunicación que vamos a soltar hacia los medios de comunicación. Primero, apoyar la labor de atención es a la prensa. Cuando visitamos las unidades, ¿qué pasa? Muchas veces, muy bien, el Semán nos quide visita de una autoridad para que lo cubran los medios de comunicación. Muy bien. Entonces, nosotros llamamos medios de comunicación, va a ir el presidente, está yendo con el embajador uruguayo, y el ministro de defensa de Uruguay a visitar el Semán. Básicamente, el área de Cali, Cali-Semán. Entonces, vamos, llegamos a la puerta de la Valpa y ¿qué ocurre? La Valpa no tiene conocimiento y no deja ingresar a la prensa. Uy, caray. Entonces, ahí con la prensa, para nuestro Estado, tenemos que hacer las coordinaciones con Valpa para poder ingresar. Ya desde ahí hay una incomodidad con los medios, hacia los medios de comunicación. Enlazarlas a ellas, esto para provincias, promover, coordinar y mantener buenas relaciones con los medios de comunicación social, locales y regionales, llevando a un directorio de los medios, contactos con nombres, cargos, teléfonos, correos, para que cualquier información que sea favorable, podamos emitirles esta información. O cualquier información que sea desfavorable, podamos llamar a nuestro contacto en ese medio de comunicación, preferentemente, al director de ese medio, para poder contrarrestar con él esta información. Y obviamente, hacer seguimiento e informar al comando sobre la difusión de la información que salga sobre la UNA. Ahora vamos a ver una breve guía de lo que debe hacer el oficial de información de las unidades. En el área de información, tenemos las notas informativas, que es lo que debe enviar el oficial de información en manera de datos. El documento debe ser redactado en Word, en altas y bajas. ¿Qué quiere decir esto? El oficial de información debe redactarlo, no en mayúsculas. No pongamos información en mayúsculas. ¿Por qué? Como ven en la imagen, las letras mayúsculas significan que estamos gritando a la persona que está leyendo, o estamos llamando a la corrección. Y muchas veces los medios de comunicación, nos ha pasado, recibimos una nota informativa, lo enviamos a los medios de comunicación, se nos pasan también a nosotros en la corrección, en el filtro, y nos dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Están molestos con nosotros? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Nos han enviado la nota en altas y bajas, ¿están molestos? No. Escribamos en altas y bajas. No por resaltar una información, lo vamos a escribir en mayúsculas. Podemos resaltarlo en heridos, pero en altas y bajas. ¿Ok? Detallar o explicar el significado de terminologías aeronáuticas, terminologías técnicas o terminologías profesionales. Esto, para poder tener una información clara de lo que se quiere publicar, una información que llegue al público objetivo, y que sea entendible al público en general. Porque si lo queremos sacar a través de los medios de comunicación, hay mucha gente que de repente no va a entender la terminología falsa aérea. Hay mucha gente que de repente no va a entender la terminología de un psicólogo o un médico. ¿No? Debemos explicarnos un poco más. ¿Ok? De repente decir la terminología penalitaria. Detallar la fecha del acontecimiento o el periodo que abarca. Muchas veces decimos que se realizó el día lunes 15 de febrero una actividad de acción cívica. Pero esta actividad de acción cívica dura tres días, cuatro días, pero lo hemos significado en un solo día. No. Se inicia el lunes 15 de febrero y termina el miércoles 17. ¿Ok? Asimismo especificar el lugar donde se realiza la actividad que queremos difundir. La región, provincia, departamento. El nombre del salón donde se está realizando la actividad. El nombre del lugar público. ¿No? Entre otros. Seguimos con las notas informativas. Debemos resaltar el significado del hecho. ¿Ok? Podemos acá en el comunicado oficial esta es una actividad que se realizó en Brasil. ¿Ok? Y el embajador de Brasil que presidió esta ceremonia resaltó la importancia de realizar un ejercicio binacional de interceptación de aeronaves. ¿Ok? Esto permitirá a ambos países mejorar en sus capacidades de interceptación e intercambiar metodologías para mejorar cada uno de sus actividades. Esto va a dar la importancia de lo que se quiere difundir y la magnitud en la que se quiere difundir. Podemos apuntar datos adicionales hasta que hubiera sido bueno adjuntar o nombrar los datos de cuántas misiones se irán a realizar en esta actividad. ¿Ok? Se van a realizar cuatro misiones ida y vuelta de los aviones casi interceptores y aviones que van a hacer como blancos entre ambos países. ¿Ok? Van a participar 40 aviones entre ambos países 15 peruanos 25 brasileros o al revés esto va a demandar una cantidad de horas de vuelo lo que va a permitir incrementar la experiencia de nuestros nuestras tripulaciones en estos eventos. ¿Ok? Entonces hubiera sido bueno de repente incluir esta información imprescindible apuntar al final del grado nombre el correo los datos de contacto del oficial de información de quien haya redactado la nota informativa. ¿Para qué? Cualquier dato que nosotros como o los periodistas crean importante o necesario mencionar y no esté en la nota informativa poder llamarlos poder solicitarles esta información para que ustedes puedan realizar la búsqueda y enviarnos esos datos. De lo contrario podríamos estar enviando de repente datos que falten o que de repente después nos vayan a llamar a algún medio de comunicación y nos van a decir oye pero ¿y cuántas misiones regresaron? ¿y cuántas horas de vuelo significó esto? ¿no? ahora seguimos en el área de información las fotografías que debemos enviar debemos enviar fotografías que registren la información que queremos difundir como vemos en las imágenes acá podemos ver los 2029 2.000 escoltando o acompañados de los F-18 de Estados Unidos hemos sacado un portavillones entonces esto ha sido un ejercicio que se ha realizado entre Estados Unidos y Perú en la cual han participado nuestras aeronaves de primera línea en un ejercicio con aeronaves de primera línea también de Estados Unidos con unidad importante ¿no? la composición de la fotografía ¿ok? estas fotografías deben ser registradas no de galería no nos sirven las fotos posadas no vemos no vemos acá fotos donde está el piloto al costado del avión posando con su comando ¿ok? esas fotos no nos dicen nada esas fotos las podemos tomar todos los días ¿ok? deben ser fotos en el ejercicio en la actividad que se va a discutir por tanto las fotos deben ser registradas preferentemente en acción en lo posible las fotos deben provenir de cámaras profesionales digitales o en cámaras hasta en filiales pero con buena resolución las fotos deben de graficar lo que queremos informar teniendo cuidado su contenido ¿ok? debemos tener cuidado del contenido que vayamos a informar con estas fotos no porque debe ganar una nota de prensa que salga a lo menos comunicación vamos a tomar foto al costado de repente de un misil que no puede ser escondido ¿ok? entonces debemos tener mucho cuidado en el trasfondo de la foto ¿qué hay al fondo? ¿qué hay en la imagen? el piloto o la foto la foto de estilo la foto de recuerdo ok todos están todos están bien parados todos tienen una postura una postura correcta para poder enviar esta foto debemos tener mucho cuidado en la composición de la imagen la fotografía debe ser archivada en los formatos más adecuados para las publicaciones nosotros usamos preferentemente los formatos JPG también pueden enviarlos en formato JPG o JPG o en formato TIF estos formatos también nos sirven la resolución del formato debe ser alrededor de 300 dpi esto se refleja en la computadora en un peso de 1000 kilobras para adelante qué pasa si no no alcanza los 1000 kilobytes de repente en el Word se ve bien pero cuando queremos publicarlo en nuestras redes sociales se ve así ¿nos sirve? no nos sirve puede ser el ejército puede ser policía no nos sirve otro caso no debemos insertar las fotografías dentro del Word muchas veces nos llega hasta incluso nos llega impreso la nota informativa no nos llega al correo nos llega impreso y nos llega la foto en el Word impreso ¿no? o las fotos impresas se encodan en muy alta resolución pero esto no nos sirve para publicarlo en nuestros medios escritos en nuestras redes sociales ¿ok? tenemos la información pero no tenemos la imagen en digital como vemos acá una nota la nota informativa y al costado ha apuntado cada una las fotos de lo que debemos impugnir sobre esta nota informativa esta es la manera en la que se debe enviar la información las fotografías no dentro del Word sino de manera individual ¿va a generar más tiempo? sí pero es necesario ok los videos dentro de la información también nos pueden enviar videos en CDs en DVDs estos videos deben captar secuencias de imagen completa no cortar abruptamente la la imagen la estimación y asegurarnos de que el audio llegue a un nivel adecuado de nada nos sirve tener la imagen y la y la explicación de lo que se está realizando y o la la locución de la ceremonia que se está realizando llega abajo no nos sirve complementar las imágenes con tomas de apoyo que muestren que muestren el entorno o detalles del evento antes y durante ¿no ve? tenemos actividades operativas que son en vuelo un traslado de personal pero antes de que salga el avión podemos hacer tomas de apoyo de un paneo del avión o del personal que está ingresando al avión debemos resaltar también esto con imágenes acompañando siempre viendo la composición ¿no? como vemos en el siguiente punto verificar que el personal esté con una postura uniforme en implementación adecuada ¿ok? la postura del personal que está dentro del video dentro de la foto dentro de la imagen tiene que ser adecuada así mismo la implementación si estamos en talleres si estamos filmando o estamos tomando fotos del personal trabajando en talleres del personal trabajando en un consultor del personal trabajando en en el área de abastecimiento que esté correctamente uniformada que esté la composición la oficina esté ordenada ¿ok? siempre hay mucho cuidado con la composición de las imágenes nuestros pilotos como vemos acá ¿qué pasó en esta imagen? enviaron esta imagen para para una nota informativa para perdón dentro de un video pero ¿qué pasa? la mayoría de video sale un personal se sacó se sacó la polaca todos estaban con polaca pero uno se sacó la polaca y lo tenía colgado en la mano esa imagen no nos sirve ¿ok? no está demostrando unidad igualdad no está demostrando uniformidad ¿ok? cuando cuando salgamos en videos es bonito vernos con lentes es bonito pero no es lo mejor preferentemente la imagen debe ser lo más lento posible no tener lentes que cubran nuestra vista esto va a demostrar que sensibilidad esto va a demostrar que no tenemos miedo a las cámaras a las que están grabando no nos estamos escondiendo atrás de los niños ¿ok? manos en los bolsillos o caminando por ahí ¿no? se nos cruzó uno ¿ok? ya tenemos estas imágenes en bien no nos sirve ¿ok? el segundo punto consideraciones que debemos tener con la relación con los medios de comunicación como primer punto dentro de este ámbito toda presentación ante los medios de comunicación debe ser canalizado a través de la dirección de información ¿ok? aquí en Lima nosotros los acompañamos en sus en sus unidades para que puedan visitar y poder brindar ya poder brindarles asesoría cuando un medio de comunicación va a visitar sus unidades o cuando el comando de sus unidades o el personal de sus unidades va a visitar algún medio de comunicación también como vemos en esta foto ¿no? general Amarini se siente cómodo esa ha sido creo la semana pasada el general Amarini sintiéndose cómodo en una entrevista en Radio Nacional sobre la Escuela de Oficiales ¿no? la admisión de Escuela de Oficiales ahora se sintió cómodo ¿por qué? porque tuvo la asesoría tuvo la información es el el que más conoce sobre la información siendo el director de la escuela entonces se sintió cómodo en esta entrevista cuando sea contactado directamente en lo posible derive al periodista o contáctese a la a la dirección de información donde se dará un acompañamiento profesional en el proceso de la entrevista o donde nosotros guiaremos al periodista para que pueda recibir la información que está solicitando representarse ante los medios de comunicación representando a la institución sin autorización no está permitido más aún si la información puede afectar la imagen institucional ¿qué pasa si nosotros salimos uniformados ante un medio de comunicación y estamos representando a la institución? ¿ok? y si lo hacemos sin autorización con mayor razón no está permitido ¿ok? ¿qué pasó aquí? con una buena voluntad de repente una oficial quisió salir en los medios de comunicación para porque sintió que estaba recibiendo un abuso ¿ok? de repente si canalizaba su su información a través de la dirección de información se le hubiera podido asesorar y hubiera podido de repente decir no tu información los medios de comunicación lo van a manipular van a manipular tu presentación van a hacerte caer en error ¿ok? una composición de una imagen tras arrotas ¿ok? no se ve que no todos saben de que esto es la Biblia insulto pero una información de la oficial uniformada tras barrotes dice mucho ¿ok? esta esto fue una manipulación muy fuerte de los medios de comunicación ella no lo tomó así ella no lo quiso demostrar así pero el medio manipuló de esta forma entonces tengamos mucho cuidado cuando nos presentemos ante el medio de comunicación cuando un periodista llame asegúrese de que tiene el nombre del periodista el medio que representa y que tiene registrado el número del contacto del periodista ¿para qué? para que posterior pueda decir a la dirección de información me dijo tal periodista de tal medio con tal número me estuvo preguntando sobre cierto tema y les he pedido que por favor lo que me dicen entre ustedes y nosotros dentro de la dirección de información en el área de prensa nos vamos a contactar con ese periodista más aún si el propósito de la llamada no es claro pedirle al reportero que aclare de qué se trata ¿no? la historia la información que requiere de usted preferiblemente por escrito el periodista trabaja con plazos muy ajustados y la oportunidad de información de informar se perderá si no se hace de manera oportuna entonces los medios de comunicación como lo dijo la señorita antes del día de ayer nos llaman tres de la tarde cuatro de la tarde cuando el medio está cerrando su edición para el siguiente día para que el periódico salga a primera hora del siguiente día ¿ok? por los noticieros ya están cerrando su esquema de información para para la noche ¿ok? bien entonces rápidamente comuniquémonos con la dirección de información para nosotros poder contrapestar estas informaciones todo esto es el tema de inmediatez que necesitan los medios de comunicación no significa que tienen que conceder una entrevista inmediatamente cuando un periodista se comunica con usted si usted necesita tiempo para preparar su respuesta pide al reportero qué fecha límite tiene para difundir esta información dígale que va a llamar de vuelta antes y por supuesto hagámoslo ¿no? ok no se preocupe déjenme informarme y lo llamo y no lo vuelvo a hacer ok los medios de comunicación van a tomar eso como que ya hemos sido advertidos de una información que pueda salir negativa y simplemente van a sacar la información y van a decir a la fuerza de ella por más que se le consultó no tuvieron que decir si usted no está cómodo con la información que se le solicita porque es una información potencial que a generar controversia contáctese con la línea y la línea se contactará con un reportero para atender a los medios de comunicación nosotros tenemos gente preparada para poder contrarrestar esta información para poder absorber cualquier duda ante los medios de comunicación me pidieron que resalte mucho esto ok no estamos obligados a responder a las preguntas de un reportero de un medio de comunicación un manejo inadecuado en una situación puede convertirse en una crisis y en ningún caso ofrecer esta información aquí un caso que ocurrió con un oficial que tuvo un accidente los medios de comunicación inmediatamente por querer exaltar esta información la creencia a Mayerista quiso sacar esta información como que el oficial estaba en estado de viagra ok el oficial guardó calma se le hizo todas las pruebas de caso y arrojó negativo en el examen de el examen de elico el examen negativo y esto pudo ser contrarrestado el oficial lo primero que hizo fue guardar calma segundo se ve ahí contactándose con su comando y su comando se contactó con la dirección de información y eso pudo ser contrarrestado salió en un medio de comunicación salió en un medio pero posterior fue contrarrestado no sé que yo más allá de de en ese momento en la mañana en ese medio ok e inclusive eh informaciones que puedan ser contrarrestadas por la dirección de información en un caso eh se llevó a este la prensa a Arequipa y que ocurrió un periodista comenzó a hacer eh preguntas que no no venían al caso o a la actividad para lo que ahí han sido enviados a Arequipa obviamente acompañados por personal de la dirección de información entonces ¿qué pasó? el periodista de la dirección de información contrarrestó esta estas preguntas ok inclusive entrevistándolo entrevistando al periodista de por qué hacía estas preguntas si no venían al caso no estaba enmarcado en la actividad que se estaba realizando y el periodista lo único que tuvo que hacer ¿no? es dar marcha atrás no preguntar más y abocarse a la a la actividad a la cual había sido citado si usted está con conocimiento de una situación o un incidente que pueda impactar negativamente a la imagen institucional o puede ser informado en los medios de comunicación llame a la dirección de información quien cuenta con la experiencia para encargarse de estos asuntos lo que ocurrió hace dos semanas salió una información en un medio de comunicación de una situación en TAC que no tenía nada que ver con la fuerza de él ok un técnico salió a correr sus ejercicios normales alrededor de la base y se dio cuenta de uno de estos óseos que se encontraban ahí entonces llamó a la policía advirtió de este caso la policía asistió y la policía llamó a los periodistas y los periodistas terminaron entrevistándolo al técnico tomando su nombre para dar declaraciones de un caso que no tenía nada que ver con la fuerza de ella sin embargo nombran a la fuerza de ella el lugar en el que se encontraron estos restos osos de un tema que no tiene nada que ver se vinculó a la fuerza de ella en este caso entonces y esto había sido notificado días atrás entonces por favor cuando ocurran estos casos por favor llamar al oficial de información llamar a la dirección de información para que esta información no pueda ser manipulada de forma incorrecta otras consideraciones a tener en cuenta es que nos debemos asesorar con el personal del estado mayor a dos o con el supervisor de seguridad de cada unidad acerca del texto e imágenes que se permiten para evitar afectar a la seguridad de cada unidad estos oficiales están muy comprometidos con la seguridad de la unidad con la seguridad de las actividades que realiza la unidad y tienen conocimiento de qué armamento qué lugares ¿no? sitios físicos no deberían ser proyectadas en los medios de comunicación o en nuestras propias este informaciones la información debe ser emitida oportuna referentemente por internet y debe hacerse seguimiento de lo que se remite para informar al comando de lo que ha sido publicado opcionalmente se puede remitir vía oficio material informativo mediante el sistema de administración un oficio dirigido al director de información de esas redes faciales y si se requiere asesoría en textos o imágenes podrán comunicarse con el departamento de prensa para lo cual esta exposición se le va a dar a cada uno para lo cual se brinda los correos el correo de prensa pabarroba gmail.com donde pueden enviar sus notas informativas sus fotos información que sea pertinente los teléfonos 315 4300 almercado 4506 del departamento de prensa oficios dirigidos al director de información y del oficor espacial los celulares del RPM de servicio el RPM número 45673 su celular o al jefe de prensa que tiene asignado un teléfono para poder recibir y absorber sus dudas ok otra de las actividades también es asesorar al comando de su unidad cuando vaya a salir en medio de comunicación cuando vaya a ser entrevistado o cuando vaya a realizar un un video muy bien el video mi opinión debe ser este debe ser el mando del unidad 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 de su Gracias.